Música Hoy ya se recargaron 170.000 personas Es posible que tal vez 1.000 personas no se pudieran recargar ahí hasta que no haya fila o algo por el estilo No les dio tiempo, debe pasar, esa es parte a menos de los últimos Pero que no es una cosa, es muy bien, todavía la semana pasada, el viernes, solo se recargaron 170.000 personas Lo que vamos a volver a hacer es más o menos, como parte todavía es muchas horas, muchas agencias tendrían que cerrar hasta los 10 o 11 de la noche No sabemos cómo arreglar el día, pero la tendencia va igual que también Eso indica, con los números, que cada día las agencias tienen que recargarse Y la cantidad de pagos ya equivale a la totalidad de las partes Tenemos varias agencias que hacen más de 1.000 recargas en días Entonces, ¿qué pasa? Esas son agencias que tienen buena actitud La demanda se sale de su mano Entonces, en ese tipo de agencias, lo que nosotros estamos haciendo es abriéndole más tiempo de danza Para que no estén en la solicitud de danza Y en respecto a uno de nosotros, que es gente que viene aquí Aquí donde viene la fila, mucha de esa gente es gente que viene a sacar prescrición O a asociar el número de celular con batería O a poner quejas porque piensan que nosotros no es Entonces, nosotros sacamos un código de celular Que lo puedan ver, hacer su pregunta Que lo puedan sacar su tipo Pero también mucha gente viene aquí a ofrecer su tiempo para los grupos de agencias Son dos cosas Nosotros, cuando Recuerda que nosotros estamos pegando servicios de estos grupos Cuando ellos nos digan, ya saquen esta Y lo sacamos Pero la estrategia ahorita es Fortalecer la recarga Porque el de uso diario Ya está, pues los números ya dicen Ya que el de uso diario ya está usando la tarjeta Entonces, es darle mayor facilidad al usuario Que se puede recargar con comodidad Porque ahorita se está recargando Pero muchos se están recargando con dificultad Otros no Entonces, la idea es Que el usuario Con sus recargas Nos indica Donde es que él quiere que acercamos Los puntos de recarga Para poner No necesariamente más Sino reemplazar algunas Que son menos buenas Con otras que puedan ser mejores En la zona donde el usuario quiere estar Los otros lo sacamos con unos días No hay ningún problema Nosotras la tenemos aquí desde hace casi tres meses La cosa ha sido ¿Cuál es la estrategia que ellos quieren seguir con su proyecto? Que es fortalecer la recarga Porque ellos saben que es la problemática principal No han habido otras Se han solucionado Y ahora la problemática principal es Que el usuario se puede recargar con comodidad Bueno, ahí